Conoceremos al detalle cómo piensan las máquinas y ordenadores que nos rodean, qué tipo de lenguaje utilizan y cómo esto se puede aprovechar para las diversas actividades humanas. Se supone que significa que las computadoras empiezan a parecerse a la forma en que nosotros pensamos. Sin embargo, no podemos negar que las computadoras hacen algunas cosas mejor que nosotros. Umbrales, ciencia y tecnología. Este sábado a las 10 de la mañana. TV Perú. Somos todos.